¡Adiós! 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 A tu amor no está desequado ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me's peces levantar! ¡Adiós! 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 ¡No me's peces heces! ¡Adiós! 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 Que poco de reloj, de todas las bestias es el señor, pero solo se preguntan tibias, ¡sí señor! Pero solo se preguntan tibias, ¡sí señor! ¡Señor, señor! Hola, nocio, baile muy mal, trabajar mucho más, la vida está me a maltratar, tengo familia que alimentar. No te puedo ayudar, hoy ya me estoy a sacrificar, no me estoy para lamentar, hay un partido que llorar. Que no tengo información, no sé de qué me estás a pagar, esta crisis luego va a pasar, que hoy se va a televisión. Así es y va, 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 así es y va. Así es y va, así es y va, así es y va, así es y va. Así va, así va, así va, así va, así va